Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. La declaración por el año de grado de 2021 se vencerá en abril del 2022, es lo normal, pero les piden que primero en febrero de 2022 tengan que liquidar una primera cuota y será una primera cuota que se liquida cuando todavía no está presentada la declaración de renta del año de grado de 2021. Eso le pasa entonces a todos los grandes contribuyentes y por eso cada año nosotros acá en el portal les hacemos un artículo para recordar los casos especiales que se originan cuando un grande contribuyente en febrero le piden hacer el pago de una primera cuota sin que todavía exista la declaración como tal presentada. Entonces les recomiendo leer este artículo que le hicimos, por ejemplo, para lo que fue el cálculo de la primera cuota del impuesto de renta año grado de 2020. Entonces hay que mirar casos especiales que se forman al momento de liquidar esa primera cuota, acá están como en una matriz especial y se empiezan a formar casos como que en el año, por ejemplo, 2020, el que se iba a declarar, el formulario de saldo a pagar, pero el año inmediatamente anterior, el 2019, también da un saldo a pagar de 50 millones y hay que calcular entonces el 20% de este gran saldo a pagar de 100 millones de pesos. Y se forman otra serie de casos importantes donde, por ejemplo, que el año inmediatamente anterior daba el saldo a favor y el nuevo caso, el nuevo año que se está cerrando da saldo a pagar. Entonces este tipo de casos hay que estudiarlos con detenimiento para saber cómo tienen que liquidar esa primera cuota, los que, por ejemplo, cuando arranca el 2022 sesión en el estado de grandes contribuyentes y su declaración del 2021 sí les va a dar saldo a pagar y tienen que hacer los pagos entonces de la primera cuota en febrero y las otras en abril y junio. Esa primera cuota hay que saberla liquidar especial de una forma especial por los diferentes casos que se pueden atravesar. Gracias por ver el video.